El acercarte a María es aprender a decir que sí, es otro de los efectos naturales, no llegas y cada vez es más fácil decir hágase, cada vez es más fácil dejarte hacer. Hola, mi nombre es Fer Yareli, tengo 25 años, soy comunicóloga, me encanta mi carrera y pertenezco a la comunidad de San José de Luro, en el sur de Monterrey. Sirvo en diferentes apostolados, pero el principal es Jóvenes con María, es una comunidad que quiero mucho y que les voy a platicar un poquito al respecto, justamente porque les quiero contar cómo ha sido mi relación con María y cómo justo la comunidad de Jóvenes con María me ha permitido acercarme más a ella, conocerla, amarla y en el proceso acercarme también más a Jesús. Jóvenes con María surgí justo antes de la pandemia, unos meses antes aproximadamente y bueno, yo tenía la inquietud de comenzar un grupo del Rezo del Rosario. En realidad, durante mi vida he sido cercana a María, pero yo no frecuentaba tanto el Rezo del Rosario, sin embargo sabía de su poder, sabía de su eficacia y yo quería reunirme con más jóvenes para que juntos pudiéramos empujarnos a rezarlo cada vez más. Tenía la inquietud de darlo a conocer también a los jóvenes, intenté abrir un grupo en mi universidad y no sé por qué al final no lo logré, pero surgió la oportunidad un mes de mayo en la parroquia de hacer un rosario justo por ser el mes de María y empecé a hacerlo durante el mes de mayo, así era, vénganse a rezar los martes, no, los miércoles presencialmente, vamos a reunirnos en oración. En realidad al principio no tuvo mucho éxito, éramos como dos, tres personas y era complicado, era en la noche y demás, entonces yo sentía que ya los chavos no traían ganas de ir a rezar después de todo el día. Entonces al principio fue como un poco complicado. Pasó mayo y dijimos, pues vamos a hacerlo también en junio y así nos fuimos mes por mes hasta que dijimos, pues vamos a hacerlo ya un grupo oficial y así estuvimos haciéndolo una vez por mes. Llegó la pandemia y lo empezamos a hacer virtual y bueno, eso nos dio una perspectiva muy interesante. Al final siempre estuvimos dejando el grupo y su trayecto en manos de María, pero fue muy importante ver la transformación que tuvo la comunidad una vez que llegamos a lo virtual. Empezamos a hacerlo diario y se empezaron a reunir justamente por la facilidad que tenía este medio gente de otras parroquias, de otras ciudades, incluso de otros países en Latinoamérica. Esa continuidad, ese reunirnos diario en la oración hizo que pudiéramos perseverar en los momentos que cada quien estaba viviendo, que eran muy complicados. En lo personal, yo sentí que mi vida sí tuvo un antes y un después de frecuentar el rosario de manera diaria porque María tiene un toque muy especial justamente por su característica de madre para acogerte, para cuidarte y para llevarte a tu ritmo a Jesús. Es una mujer muy empática, es una mujer que sabe exactamente cómo pedirte las cosas, como buena madre y cómo llevarte poco a poco a su hijo. Yo he sentido que gracias a ella he podido perseverar, he podido no desesperarme cuando a veces me siento lejos o cuando a veces siento que ya no tengo fuerzas he sentido que con ella he podido ir poco a poco, con paciencia, ¿verdad? Y que cuando hay algo que me hace perder así como el control o la estabilidad ya sé a dónde correr, ya sé a dónde correr, ya sé con quién ir y bueno, eso me ha llenado mucho el corazón, mi camino de fe e incluso mis anhelos han crecido, mis anhelos por la santidad, por llegar a Jesús por llevar a los demás a Jesús y a María se han expandido y siento que son efectos naturales de una relación cercana con María y lo he visto también en muchos testimonios de la comunidad muchas parejas, muchas personas que incluso han dado su sí a una vocación religiosa o han dado su sí al matrimonio o algún proyecto que sienten que el Espíritu Santo ha inspirado en ellos el acercarte a María es aprender a decir que sí es otro de los efectos naturales, no llegas y cada vez es más fácil decir hágase cada vez es más fácil dejarte hacer y bueno, creo que aprendiendo todo esto pues confirmo la eficacia que tiene el acercarte a María por medio del rezo de Santo Rosario, que es una de las formas, ¿verdad? pero hay muchas que mejor que contar con esta oración, con esta herramienta que eso es lo que va a lograr en nosotros, en nuestro corazón uno de los testimonios que me gustaría compartirles es justamente el de una muy buena amiga que conocimos justo en el rezo del Santo Rosario ella nos contaba cómo desde chiquita, desde que nació, sus esperanzas de vida eran muy mínimas tenía muchos problemas en su corazón le daban pocos años de vida, ¿no? y bueno, nosotros la conocimos ya a los 18 años entonces era ya un gran milagro viviente y que podíamos todos confirmar, ¿verdad? cada vez que la escuchábamos y nos impactaba mucho escuchar su testimonio porque ella tenía bastante fortaleza, no sabíamos de dónde la sacaba, ¿verdad? nos comentaba cómo ofrecía su dolor por la iglesia, por cada uno de los miembros de la comunidad sucedió que hubo un día que su hermana nos escribió ya muy triste, muy desesperada porque su hermana estaba teniendo, nuestra amiga estaba teniendo una crisis muy fuerte de salud eso nos alertó bastante a todos y convocamos una reunión para rezar el rosario dijimos, vamos en este momento, pasamos la liga y nos juntamos, ¿verdad? rezamos el rosario por ella, por su salud, por su familia y justamente cuando cerramos la llamada, su hermana nos escribe que pues ya había fallecido entonces para todos fue un momento de fue un momento muy duro, fue un momento de mucha tristeza sin embargo, conforme pasaba el tiempo y nosotros nos hacíamos salida de lo que había sucedido nos dimos cuenta de algo que como les mencionaba, me impactó y también marcó un antes y un después en la manera en que rezamos el rosario cómo María también cumple sus promesas aquellos que lo rezan que lo rezan con amor y con devoción y es que en el rezo del santo rosario repetimos por lo menos 50 veces que María ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte y algo que para nosotros fue muy claro es que en el momento en donde ella donde nuestra amiga estaba luchando y estaba ya en esa transición tenía toda una comunidad rezando por ella fue de verdad que una diocidencia el que nosotros nos reuniéramos el que su hermana mandara ese mensaje porque era un mensaje accidental no iba dirigido a nosotros no iba dirigido al grupo pero se mandó a nosotros y y el hecho de que de que nosotros nos alertáramos nos pusiéramos en oración justamente en ese momento hizo que pudiéramos ver que María te va a estar acompañando si tú rezas con con esa devoción y si le confías tu vida si le confías tu fe el que ella te acompaña ahora y en la hora de tu muerte lo vi de verdad claramente en este testimonio hay varias promesas que justamente María le da a Santo Domingo de Guzmán que vi realizadas en todo este momento en en toda la vida de ella de mi amiga y y cómo y cómo fue su paso al cielo y bueno estamos muy contentos no saber que sabemos que que ella ahora ya está ya que está intercediendo también por nosotros por por cada uno de los miembros de la comunidad y y bueno de cierta manera tenemos a ella como un caso de éxito de lo que es estar cerca de María de lo que de lo que es dejarse acompañar y dejarse amar y que bueno sabemos que este testimonio nos confirma verdad la eficacia que tiene el estar cerca y dejarse aprender para llevar a Jesús dejarse llevar a Jesús el santo rosario es un arma de oración muy poderosa justamente porque contemplamos los misterios más grandes de la vida de Jesús y lo hacemos de la mano de su de su mamá sabemos a través de Lucas que María guardaba muchas cosas en su corazón que ella se llevaba a la oración todo aquello que veía en su hijo todo aquello que ella experimentaba y vivía y justamente a través del rezo del santo rosario a través de esa contemplación de la vida de Jesucristo pero de la mano de María es como ella nos va revelando también todo eso que ella guarda en su corazón entonces es una oración muy poderosa que me gustaría de nuevo recomendarles al principio puede ser complicado pero hay muchas maneras de rezarlo se puede rezar en comunidad en familia con audios con guías con guías en internet físico en el trayecto y lo importante es que nos dejemos llevar que le demos una oportunidad a María que ella como madre no sabe hacer otra cosa más que amar y acogernos entonces yo les dejo esta recomendación aprovechen el mes de octubre para ponerlo a prueba para acercarse a María y que bueno al final uno de los efectos de acercarse mucho a una persona es que al final terminas imitando muchas de sus características de sus gestos de sus palabras y que mejor si al final de octubre podemos notar que nos parecemos un poquito más a María y que y que amamos un poquito más a Jesús como ella lo hace Hola yo soy Feriarelli y recuerden como decía San Juan Bosco estar siempre alegres